Mis ojos color fuego, los apago gota a gota, esto no lo pago gota a gota Contigo y tu dúo de idiota sigo, noctambulo, deambulo con los de mi círculo Filma mi mejor ángulo en el que te estrangulo, nulo como los nule Te anule, en la ciudad murule, por donde no pasan los curules Por consiguiente no habrá un siguiente, usan los ojos para buscar mente Sueno bien como en diciembre el hijo ausente entre los muertos sale y llora Porque el rap volvió a su cuerpo con todo y elixir y lo anterior era una elipsis Y si, noción del tiempo, clock, que dicen las arrugas o el reloj Yo digo fuck on, algo indispensable para mi como en los hits de Bron Oh, yo ni su tablón, que le parece no es RCN, SNRS Que se puede esperar si opinan de rap oyendo calle 13 Píllelo escribiendo el éxodo, me examiné, no tengo ídolos y quiero los días que imaginé El si de mis voces unánime entre sol y loquios, luego al escenario escupir lo contrario a los coloquios Siéntese y represéntese, tome vitamina C de calle C, yo nunca cese Siempre cercan a esta fuente de serpientes que emanan con el si son el rison y quizá la mente se sana De este fuego dentro hago letras lo que contemplo, la razón de su lesión, su imitación Por ejemplo, si esta plaga atropella sus botellas diez man y quiero diez más pagadas con los diezmos de su templo Mi diosa es trivia, me fastidia, nunca es trivial, no me alivia con verdades tibias, hija del mal No me oculto y total, este es mi culto y que tal, quieren indulto y de sal, son todos el mismo bulto Eso es muy heavy use, así es yo, season beats, soft zero Corto sarcasmo, CNRS, en la casa La paradoja es que entre mierda floja crezcan estos hongos Un enigma como porque zongo le dio a Borondongo Redellín con Burundanga entre fandangas y mendongo Este es mi combo, de aquí hasta el Congo